Desde la Catedral Santiago Apóstol. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas y de los escritores católicos. De él se inspiró San Juan Bosco para fundar los salesianos. Y también es un obispo muy destacado por su bondad. Un hombre santo, bondadoso, que vivió siempre tratando de controlar su ira y lo logró. Y por eso se destacó por ser una persona que por encima de todo trabajaba mucho la amabilidad. De él es que viene esa frase conocida en el mundo católico de que un santo triste es un triste santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, su Hijo amado, esté siempre con ustedes. Hermanos, al celebrar la Eucaristía nos arrepentimos de corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Ten piedad! Oremos. Oh Dios, que para la salvación de las almas quisiste que el Obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos. Concédenos según su ejemplo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Saúl tomó tres mil hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Suré Island. Luego a un corral de ovejas junto al camino donde había una cueva Saúl entró a hacer sus necesidades mientras David y sus hombres se encontraban en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron Este es el día del que te dijo el Señor Yo entregaré a tus enemigos en tu mano Haz con él lo que te parezca mejor David se levantó y cortó sin ser visto la orla del manto de Saúl Después de ello sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl y dijo a sus hombres El Señor me libre de obrar así contra mi amo el ungido del Señor alargando mi mano contra él pues él es el ungido del Señor David disuadió a sus hombres con estas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl Este salió de la cueva y siguió su camino A continuación David se levantó salió de la cueva y gritó detrás de Saúl Oh rey, mi señor Saúl miró hacia atrás David se inclinó rostro a tierra y se postró y dijo a Saúl ¿Por qué haces caso a las palabras que dice la gente? David busca tu desgracia Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva de Mis ojos han visto en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano Han hablado de matarte pero te he perdonado diciéndome No alargaré mi mano contra mi amo pues es el ungido del Señor Padre mío mira por un momento la orla de tu manto en mi mano Si la he cortado y no te he matado comprenderás bien que no hay en mí maldad ni culpa y no te he ofendido Tú en cambio estás buscando mi vida para arrebatármela Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia Pero mi mano no estará contra ti Como dice el antiguo proverbio De los malos sale la maldad Pero en mí no hay maldad ¿A quién ha salido a buscar el Rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una simple pulga? El Señor sea juez y juzga entre nosotros Juzgará defenderá mi causa y me hará justicia librándome de tu mano Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl este dijo Esta tu voz dijo David Saúl levantó la voz llorando y siguiendo dijo Eres mejor que yo pues tú me tratas bien mientras yo te trato mal Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado Si uno encuentra a su enemigo lo deja seguir por las buenas el camino que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho Ahora sé que has de reinar y que tu mano se consolidará la realeza de Israel Palabra de Dios Te alabamos El Señor Misericordia Dios mío misericordia 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 Dios mío misericordia misericordia Dios mío misericordia que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará Dios su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte y amó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Buanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy queridos cristovidentes, muy queridos hermanos que nos siguen en las redes sociales, vamos preparando nuestro corazón para el próximo domingo. Un domingo que el Santo Padre Francisco ha querido que sea el domingo de la Palabra de Dios. Desde el jubileo de la misericordia se le solicitó al Papa que nos hiciera una carta, una reflexión sobre la Palabra de Dios y que se instaurara un domingo de la misericordia y él lo tuvo a bien, el domingo de la Palabra de Dios. Por eso este tercer domingo será el domingo de la Palabra de Dios. Obviamente toda la vida de la Iglesia está cimentada en la Palabra de Dios, pero con este domingo, al iniciar el año litúrgico, con el tiempo ordinario continuarlo, pues queremos también tomar conciencia de la importancia de la Biblia. Por eso ojalá ustedes, si van a sus parroquias, lleven la Biblia para que sea bendecida e intronicen la Biblia, colóquenla en un sitio especial en sus casas. Esos gestos son un compromiso de que vamos a leer más la Palabra de Dios, a tratar de acercarnos más a construir nuestra vida a partir de la Palabra de Dios. Cristovisión, pues nos ayuda muchísimo realmente, todo ese trabajo de las redes sociales, nos ayuda muchísimo a poder eso, centrar nuestra vida y darle forma a nuestra vida, a nuestras motivaciones, a nuestra manera de estar en la sociedad y de ser cristiano, si somos fieles a la Palabra de Dios y si la meditamos. Y también, como dirá el Papa en ese documento, que está colgado ahí en la página web de Cristovisión y de las redes de Padre Ramón, el documento sobre la Palabra de Dios, es el Señor el que nos abre el corazón para entender la Palabra. O sea, no es sólo una muy buena ilustración que pueda hacer un predicador sobre la Palabra, sino Él es el que nos abre el entendimiento, el corazón para que lo que hemos leído y escuchado, lo entendamos, lo apliquemos y lo vivamos. Y eso es lo que precisamente hoy tratamos con esta reflexión, con esta homilía, con estas palabras que hemos escuchado, la lectura continuada de las historias del libro de Samuel, de los primeros reyes del pueblo de Israel y lo que hoy Jesús hace cuando baja de la montaña después de orar y escoge a sus discípulos. Tal vez tendríamos que trazar una línea de relación entre lo que leímos en la primera lectura y lo que leímos en lo que se proclamó en el Evangelio. Cuando uno ve la historia del Antiguo Testamento y ve cómo Dios escoge personas que le sirvan a su pueblo, los llama, pues uno diría, pues es la Biblia, todo tiene que ser bonito, o sea, no puede poner nada malo. Y no, la Biblia tiene una intención, la Sagrada Escritura tiene una intención y al mostrarnos las flaquezas de los seres humanos frente al llamado de Dios, pues es interesante. Porque lo que nos presenta es, Dios sabe que hay en nuestro corazón y sabiendo que hay en nuestro corazón, Él cree, absolutamente cree que aun cuando en nuestro corazón hay bondad, pero también hay miseria, seguirlo a Él nos va a llevar más hacia la bondad de Él que hacia la miseria, pero Dios sabe que somos libres y que aun cuando nos llame podemos voltearle la espalda, podemos ser personas que no seamos tan fieles a Él. Y es lo que nos presenta hoy en las lecturas, cuando el rey, cuando David que no era rey, tiene que huir porque Saúl que era el rey, lo cogió entre ojos, dijo yo, lo cogí entre ojos, ya lo odio pues, no me gusta que todo el mundo lo valore y lo aplaude y diga que ese es mejor que yo y lo quiso matar, pues David se fue. Y nos cuenta el episodio tan lindo como tan dramático, que David tuvo la oportunidad de ver que el rey estaba precisamente en campaña de guerra y se fue a descansar en una cueva y David se filtró allá, hubiese podido coger la lanza y pum, matarlo, pero no lo hizo, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque este era el escogido de Dios. Y entonces va ahí, le corta un pedazo de su capa y sale corriendo bien lejos, bien lejos, le grita, Saúl mira, aquí está la capa, yo hubiese podido matarte, porque nadie se dio cuenta que me metí allá y estabas dormido y tú hubiese podido clavar una, pero no lo hice, porque tú eres el escogido de Dios. ¿Sí ven? ¿Qué interesante? Poder descubrir una gracia especial, aún siendo que una persona no es tan buena o deja no obrar tanto a Dios en su vida, tener la fe, la experiencia de Dios tan fuerte para decir, este es el escogido de Dios. Tendrá que rendirle cuentas a Dios por sus actitudes y su forma de ser, si no es propiamente una, no toma en serio, no asume lo que significa ser llamado y escogido, ¿cierto? Nadie está diciendo que la palabra dice, ah, como es el escogido de Dios, parrandiese y haga lo que quiera y oprima y haga daño, que tranquilo que es el escogido de Dios. No, lo que está diciendo es, la fe nos ayuda a entender que Dios escogió a una persona. Todos nosotros somos escogidos de Dios de una u otra manera y como escogidos de Dios, todos los bautizados, el pueblo santo de Dios, tienen que tomar conciencia de eso. No estamos en el mundo para obrar según nuestro capricho, según nuestras pasiones, sino siempre pensando que Dios tiene una tarea, una misión que nos ha puesto y que tenemos que cumplir esa misión por encima de nuestros intereses personales. Y esto también se atraviesa con el Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy dice, Jesús sube a la montaña, siempre cuando se dice que Jesús sube a la montaña, es el lugar del encuentro con Dios. Las grandes decisiones de Jesús nunca se toman por pasiones, por intereses personales, porque este me cae bien, porque este me cae mal, porque este de pronto me va a traer más platica o más fama o este no. Las decisiones de Jesús nunca las toma así, nuestro Señor nunca toma las decisiones así, las toma desde precisamente, desde su relación íntima con su Padre. Porque sólo como David, que tenía una experiencia profunda de Dios, por eso no mató, no se aprovechó de matar a este, porque tenía una experiencia profunda de Dios y sabía el valor de la vida y el valor de la elección divina. Jesús tiene una experiencia profunda de Dios para poder escoger los que van a ser sus compañeros de camino. Y uno diría, cualquiera podría decir, se equivocó Jesús, se equivocó Jesús. Porque ahí clarito nos dice, Judas Iscariot el que lo entregó, Pedro el que lo negó, dos que se llamaban Santiago y Juan, que les pusieron Boanerges, los hijos del trueno. Eso no era por más, sino que tenían un genio bravo, o sea, no era que eran fuertes, sino que tenían un genio bravo. O sea, se equivocó Jesús, escogió una cantidad de personajes, Mateo, cobrador de impuestos. Juan, muchachito, pues que ahora está comenzando a ver qué experiencia iba a tener. ¿Se equivocó Jesús? No, no. Jesús obra en plena conciencia, es Dios. Obra como obra Dios. Sabe quiénes somos. Dios nos ama, es más grande su amor hacia nosotros, y sabiendo quiénes somos, cuenta con nosotros. Sabiendo quiénes somos. Y eso no solo lo decimos para los sacerdotes y las religiosas, sino para todo el pueblo santo de Dios. Sabiendo quiénes somos. Sabiendo quién es su merced lindo. Que es como Banerges, muchas veces como Judas, muchas veces como Pedro, igual el suscrito. Cuenta con nosotros. ¿Cómo Dios sabe que al escoger a todos nosotros para una tarea, padres de familia, esposos, trabajadores, estudiantes, sabiendo quiénes somos, sabiendo cómo podemos tomar malas decisiones, cuenta con nosotros? Ese es el misterio del amor de Dios y de la gracia de Dios, la elección divina. Y esto creo que es un tema para detenernos, contemplarlo, meditarlo. Y como decía el Salmo de hoy, continuamente decirle al Señor, misericordia Dios mío, misericordia. No es una actitud para, podríamos tomar la actitud, es una cuenta con nosotros y como Él sabe que nos ama, nos vamos a parrandear la vida y parrandearle la vida a los demás. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué triste pensar así! ¡Qué pobre pensar así! Más bien es una actitud de que grande es el Señor, que sabiendo quién soy yo, me pone una tarea. Y entonces, ahí sí como San Francisco de Sales, el santo que celebramos hoy, acaso puedo ser arrogante, acaso puedo ser orgulloso, acaso puedes montársela a los otros y ponerte en un nivel de pisar al otro, porque eres un poquito más rezandero, porque eres un poquito más culto, porque eres un poquito más, ¿un poquito más qué? ¡Nada! ¿Será? Esto es una cosa muy interesante que nos lleva a descubrir que Dios sabe quiénes somos y ojalá nosotros sepamos quiénes somos y tengamos la seguridad que si no estamos como Jesús, hemos pegado allá a la montaña de las manos de Dios, pues esa lección divina la podemos parrandear. Que Dios nos dé la gracia de tomar conciencia de eso. Dios te salve María. Dios te salve María. Aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hiciste que ya no hubiera hambre, los dos hiciste que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano, el hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Por esta ofrenda de salvación que te presentamos Señor, enciende nuestros corazones con el fuego divino del Espíritu Santo, que abrazó de modo admirable el alma llena de ternura de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu Santo. Levantemos el corazón. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Y hazte a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo. Y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso. Cielo y tierra de su gloria por siempre lleno se está. Santo, 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 oh sana en el cielo, y oh sana en la tierra. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor Santo, 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 Santo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Tomó el cáliz Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu madre Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Como el gamos Fortalece en la unidad Señor A los que hemos sido invitados A tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Juan Vicente Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por tus sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y darles la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también llegar A la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Con los Apóstoles y los Mártires San Francisco de Sales Y en comunión con todos los Santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación De nuestro Salvador Y siguiendo sus divinas enseñanzas Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre bondadoso Y con seno la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Con senos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Desen fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Que quita el pecado del mundo 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 Amén. ¿Quién anunciará a mi pueblo mi verdad? Aquí estoy Señor Jesús Con mis sueños, mis temores y mi juventud Todo lo que soy yo te lo entrego a ti Mis anhelos, mis deseos de vivir No fui yo quien te escogió Fuiste tú quien por mi nombre me amó Y dispuesto está mi corazón Para adorarte, para servirte por siempre Tuya es mi vida y te seguiré Donde tú vayas Aquí nos tienes Jesús Y así como llamaste a tus discípulos Queremos entregarte nuestra vida Señor Que nuestra vida sea un servicio para ti Aquí estamos Señor con un corazón dispuesto Para amarte, para seguirte, para anunciar tu nombre En todo lugar, bendito seas Señor Jesús Aquí estoy Señor Jesús Con mis sueños, mis temores y mi juventud Todo lo que soy yo te lo entrego a ti Mis anhelos, mis deseos de vivir No fui yo quien te escogió Fue tú quien por mi nombre me amó Hoy dispuesto está mi corazón Para adorarte, para servirte por siempre Y tuya es mi vida Te seguiré Donde tú vayas Oremos Concédenos Concédenos Dios omnipotente Por los sacramentos que hemos recibido Imitar en la tierra la caridad y la mansedumbre De San Francisco de Sales Para que alcancemos la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Se pueden ir en paz Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi camino Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Y hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, 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 es acción de gracias, es Eucaristía, Sagrada Eucaristía desde la Catedral Santiago Apóstol. Madre, 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 es acción de gracias, es Eucaristía desde la Catedral Santiago Apóstol.